Música Para, 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 para Para, para, polica, para, para, polica, para, para, polica, ya me conecté Para, para, polica, para, para, polica, para, polica, ya me conecté Todos se corrieron locos, vayan como ese, para podernas vener Sin que tienen pilloto, si mojamos el papado, del pueblo somos valores Siempre seremos mejores cuando una gaita tocamos Es el trabalento, que no tenés que cantar, no se te va a llegar como un tornillo a la lengua El que rabo el pajanteca se moja o se va a encontrar Es el trabalento, que no tenés que cantar, no se te va a llegar como un tornillo a la iglesia Te pego, te pego, te pego, te pego, te pego, te pego, te pego El que rabo el pajanteca se moja o se va a encontrar Vaya aquí el grande cantante, que cree que se haga en la cima Pero yo salgo adelante cuando estoy en la calima, yo no mojo pero el papo Me gusta cantar, nunca me la voy a dar, no es negrito, no es guapo Es el trabalento, que no tenés que cantar, no se te va a llegar como un tornillo a la lengua El que rabo el pajanteca se moja o se va a encontrar Te pego, 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 te Cueno, 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 cueno. ¿Vamos? ¿De lo que es la huepaja? ¿De que hacemos pase, va el papá? ¡Vaya!